Música Hola cara a toda la gente del Vapeo Hoy os traigo un nuevo clon Un nuevo ato, un nuevo Bueno, no es tan nuevo, la verdad es que tiene ya como unos 6 meses o cosas así, eso en el Vapeo Es tela de antiguo Fuera la típica coña de que si no sois Este mes no es actual y que a mi Me la re panfinfla, os presento El clon del Ataman V4 Ataman V4 Original de Titanium Mods Que hace los Atos de los que son De full titanium, de full Calidad y de full price Ellos los venden de 100 pavos para arriba Y entonces, yo no soy Amigo de pagar esas cosas, ya digo siempre No porque no me lo pueda permitir Tampoco es que me sobe el dinero, si me podía permitir Acharme 200 pavos todos los meses en fumar me puedo permitir Comprarme de vez en cuando un clon de 100 Pero no me apetece pagar por esa cifra Ya lo sabéis, a mi me costó 22 dólares La curiosidad de Ataman V4 Y por el motivo por el que lo compré Cuando lo vi a las profundidades de Fastest Reside en que es una mezcla Como iremos viendo ahora en siguientes fotos Fotos, fotos, fotos Es una mezcla Como se puede ver aquí Visualmente Bastante, que recuerda bastante Al Bielo V2 Al Typhoon Los Typhoon GT Los primeros Typhoon GT Porque Bueno, el pin es exactamente el mismo Es un tornillo Phillip Y lo que es el D Que es exactamente igual Y también recuerda mucho A los Kyphoon Tanto por su parte superior Que tiene en el top para rellenar Un Drip rosca Que se puede usar sin el Drip O con Drip A mi me recuerda bastante A los Kyphoons Sobre todo al Kyphoon V Pero Pero Tenemos una principal Ventaja de todo esto Y es que Recuerda a este refrito De grandes clásicos del vapeo Pero con la comodidad actual Es decir ¿Quién no ha soñado alguna vez Hace años Cuando tenía Estaba montando su Hurricane O su Typhoon Su Kyphoon O Alguno de los que se parece O puede recordar Que O los Typhoons Los Typhoons Se me han saltado ¿Quién no ha soñado Con que no tengas que ponerle Encima Una camisa Luego una rosca En ocasiones otra pieza más Y que sea simplemente Hacer el setup Y poner encima Pues este Es de esos Aquí Tenemos Cuando hacemos el setup La posibilidad De no tener que Hacer Mucho más ¿Veis? Setup hecho Y simplemente Como los actuales Pero bastante Retro vintage Tirando atrás De perspectiva No es que esté incitando A la compra en China Nada más lejos Lo que pasa es que en España Este tipo de clones No se ven No se pueden vender Para vender un clon Habría que Liarla bastante Y aunque antiguamente Sí que veíamos Hace un par de años Bastantes clones Que si de los típicos De Copper Bay SXK Toveco Pues ahora no Ahora ese tipo de cosas A China Como ya digo Me lo topé por casualidad Y la verdad es que Me anda dando con el gusto A todo Un ato Single coil 22 milímetros Directamente Creo que no existe otro color Que no sea el plata Y tiene bastante Rollo nostálgico Por lo que digo Que se parece A los demás atos Vamos a hablar Del tipo de calada Que nos ofrece Ataman Ofrece una calada Que como Como en comparativa Con el Bilobos Habéis visto Que las entradas Son muy parecidas Y así es la calada Lo único Que tenemos Tres posibilidades O incluso más de calada Una de ellas Es dejarlo tal y como está Ala Así realmente Es un ato de TL Vapeo directamente A pulmón Tiene Un aire Que da para Vapear a pulmón Para otros Pues será Un pulmón restringido Porque claro Si lo comparas Con un aire De los que hay En muchísimos RTA actuales RDA Pues sí Pues tendrá menos Pero para mí Esto es ya Vapeo a pulmón Luego existe La posibilidad Segunda posibilidad De ir jugando Con el propio aire Que da El air flow Que tiene Cerrarlo un poquito más Un poquito menos Y ir jugando así Hasta llegarlo A tener Casi cerrado Entonces hacemos Una calada restringida Ya más tirando A MTL No es exactamente MTL Pero se puede cerrar Todavía mal Vamos probando Ese tipo de calada A mí me mola Lo que es ir jugando Entre restringido Y muy restringido Pero MTL Exactamente Lo que ofrecen ellos Son unas mierdas De reductores Que es lo peor Que he visto En reducciones Vaperiles En muchísimo tiempo A ver si puedo poner Foto Una foto Una foto Una foto Foto Vale Pues resulta que Estos reductores Son del tamaño De un alfiler No es exactamente La medida Que ellos dicen Que pone ahí En la foto ¿No? Porque Cuando ya lo pone Digo que son los peores Que he visto Porque es que Ya eso es reducir demasiado Eso ya es Estás vapeando Y parece que tienes El ato atascado Tienes algo No me parece un buen reductor Como si lo tienen Otros como los de Los tipos Merlin O los Chulú O otros actos Que he ido viendo Con reductores Este No No me ha gustado Es una mierda Ahí como de Aislante de silicona Parecido Que Se pretende poner Para hacer la calada Más durita Más MTL Y lo que hace Es estorbar Bueno Si lo queréis probar Así Bien Pero a mí No me han valido Una mierda Por lo tanto Lo estoy usando Con la calada restringida Jugando con el Airflow Y así un poquito Un poco más Más cerrado O menos Esa es la calada Que me está gustando Para MTL Exactamente MTL no es Para caladas cerradas Respecto al sabor Os voy a decir Que Es muy primordial Que tenga un buen sabor Que lo tiene Lo que pasa Que yo tengo El listón súper alto Y para decir Que tiene un sabor de 10 Eso solo se lo doy yo A mi preciado Hurricane Style también Si que se puede decir Que da un sabor Bastante bueno Con un notable alto Rozando el 8 Un sabor Que te cagas De limpio Bastante competente Lo único Que diría yo Es que En este caso Se antepone El tipo de calada Que da Es una calada sedosa Agradable Limpia Entra bien Ya por eso Y por el rollo estético Y porque facilito Por eso Si que recomendaría yo Este Pillar este clonaco Algodón Que simplemente En rollo GTA Colocamos de una forma Muy estándar Metemos por los agujeritos Hasta que toque el suelo De lo que es El suelo de lato Sin entaponar Pero que esté todo cubierto Que esté esponjoso Y ya sabéis Que Ir cogiendo esa medida A mi la verdad Es que al principio Me costó un poco Porque No soy demasiado amigo De los GTA Pero cuando ya le coges el truco Ya no se temea No hay ningún problema Y el truco como siempre En el algodón Que no engañen Tenemos 4 mililitros De capacidad Que esto es otra De las razones Por las que nunca Lo veréis en España Digo no incito La compra china Pero los clones En China Y este tipo de cosas Que tiene más de 2 mililitros Tendrá que ser en China A menos que sea Uno de los que tienen Trampa Que te lo venden Con 2 mililitros Y luego le pones Un acople Una pieza O lo que sea Pero en este No Respecto al drenaje No es ese dato Que mejor va a drenar Con más de 70 VG Pero normalmente El que pilla estos datos Suele ser para Para vapear Con menos base O sea Con la base más compensada 50-50 60-40 A favor del PG O de la glicerina Incluso 70-70 Quizás Ya empieza A tener un poco De problemilla De drenaje O sea Ya más de eso Este dato Para eso No es Sobre el setup Que yo le hago O que yo recomiendo Le he probado de todo Llevo cerca de un mes Probándolo Y haciéndole cositas Y al principio La verdad es que Se me resistía El rollo del algodón Un poco Y un día Me enfadé Puta He probado Un montón de cosas Dentro de lo que Aceptaría Quiero decir Diferentes medidas Desde 0,5 Nio Hasta 1,50 Pasando por hilo Un poco más grueso Menos grueso Pero Siempre con hilo Simple Se le podría poner Algo tipo Clapton Que no sea muy tocho Pero no es el dato Para ponerle resistencias Bajas Ni tochas Va bien En Cantal 24 Buscando el 0,5 0,6 En Cantal 26 Rondando 0,8 Un ovnio Y yo ahora Lo estoy usando Con Cantal 28 Entre el 1 Y el 1,20 Aquí tengo 1,26 Eso ya Personal El rendimiento Queda así Con el Cantal 28 Es con el que yo me quedo Después de haber probado Un montón de cosas Con que me quedo Bapeando Cuál va a ser Mi setup estándar Cantal 28 6 vueltas En guía De 2,5 Para bapear Contado Aquí les va genial Es un acto Que no da Ningún tipo De sabor raro Ni de sabor añadido Ni nada El sabor limpio Lo que pasa Que sí Que no es La creen de la creen Respecto al sobresaliente En sabor Pero en sabor Se comporta bastante bien Se comporta Ya digo Le daría Un 7,5 Un 8 En sabor Y prima Sobre todo El tipo de calada Como comentaba antes Estéticamente Es el acto nostálgico El acto Que han hecho Para contentar A la gente Como Bueno gente Que ve mucho Mis vídeos Que seguimos Muchos rollos Del retro vapeo Del vapeo Que había hace un tiempo Bueno pues Sacan un acto Directamente retro Eso me ha gustado mucho Pensando en la nostalgia Que nos puede dar Su estética Y los parecidos A grandes clásicos Del vapeo Como digo El clon en general Los mecanizados De YFTK Que es el clon Que he pillado Me parece Que son tan buenos No he tenido el original Pero me parece Que si alguien me dice Bueno esto lo ha sacado Por ejemplo Vandy Babe O Giz Babe O el que sea Cualquier marca Y me dice ¿Qué te parece? Y va pues muy en su línea Muy en la línea De un ato De 30 pavos 35 pavos Cosas así A mi me daría el pego En cuanto al drip Hay una cosa Que no me ha gustado Del drip Y es que El drip solo le queda bien El suyo Si le quitamos el drip Podemos vapear Con lo que trae Al igual que Que otros tantos Satos que hay Con ese rollo Pero No le queda bien Prácticamente nada De lo que le pongamos Por ejemplo Le pongo aquí Otro que tengo por aquí Y no es que quede largo A mí da igual que quede largo Es que queda mal Ya encima Ya encima Si le quiero poner un drip largo Aunque sea largo De verdad Como este Ya también queda Un poco regular Bueno Vamos a ponerle Un drip más cortito A ver Tampoco Bueno pues Vamos a mirar La cajita de los drip Y buscando Y buscando Al final Al final te encuentras Algunos De estos cortitos Que son Muy muy similares A los que traen Los cortitos Al final son Los que le puede quedar bien Cortitos metálicos Este por ejemplo Al final No le queda tampoco bien Si es que solo le queda bien El suyo Pues nada Con el suyo Hasta que se pierda Ya luego habéis Las soluciones Que podríamos buscar A mí es que me gusta Ir cambiando de drip Y con este No puedo ir cambiando de drip Porque no le queda bien Ninguno Nada más amigos Lo de siempre Si tienes O has probado El Ataman V4 O tienes cualquier comentario Que decir respecto al ato O a cualquier duda Pues coméntame Y bueno Yo iré comentando Y respondiendo Conforme pueda Un saludo especial A todos los hermanos De Forocoches Que ven los vídeos Otro A toda la gente Del vapeo Que están los grupos De retrovapeo Los tabaquiles del vapeo Y vapeo en MTL En Facebook Que bueno Esto va también por vosotros Y que seguiremos aquí Haciendo pues eso Retrovapeo Tabaquiles Y vapeo en MTL Aunque Siempre habrá alguna sorpresa Gracias Y hasta pronto